hola buenos días buenas tardes buenas noches hoy tengo que ir a poner gas a cosco sale más barato ahí porque miren eso sucede cuando el marido usa el carro le da hasta que queda lo último así que para allá vamos y después de ahí vamos a entrar a los a ver qué encontramos en la jardinería así que vámonos llegamos después de manejar cuántos minutos como 5 o 6 minutos por el freeway y ahí es donde en un ratito después de echar gasolina vamos a ir así que vamos a ver cuánto me toma aquí echar gasolina porque miren todo el traficado hummus de lumbris 12 dólares aquí en cosco pasta de mentiras y con este se ahorran muchísima agua y tomate para más también lo personal costo se me hacen todo lo que venden muy caro no sé cuál es el cuento de la gente de venir a costos de sus compras porque para mí cosco se me hace muy caro la excepción de la gasolina y 23 positas por año vamos a ver qué nos encontramos por aquí esto me gusta por la flor colección de bulgo 20 dólares estas bolsas de colecciones que traen diferentes cantidades de bulgos adentro mucho dinero todo lo de jardinería creo que están muy caras las cosas mejor nos vamos de aquí a ver qué encuentro ya siempre no me voy miren lo que me contabé nada tiene que ver con jardinería pero ahí voy una lonchera porque a mi marido le pongo su lonche en una bolsa mía de florecitas y no quiero que un día de estos vaya a llegar llorando que en el trabajo le hicieron bullying porque llevo una lonchera color de rosa ya llevo cinco costales de esos que están en especial es tierra para plantas tengo que comprarla porque no me puedo dar el lujo usarla de mi casa porque no es más arena que nada ya está el abuso para revolverla con la de que tengo en el patio con la de que tengo en el patio con la de que tengo en el patio vamos a dar una vueltita jazmín con la de que tengo en el patio Estas son más bonitas. Wow. Miren, llegamos a la sección de plantas, creo que de más de sombra. Hortensias. Ocho dólares, no se me hacen tan caras. Wow, qué petunias más bonitas. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en los que ya están suscritos, muchas gracias. Por los próximos dos días va a llover, así que voy a aprovechar a sembrar lo más que pueda y a tirar semillas a lo loco. Hasta la próxima y bye.